... ...Valladolid y Madrid estrechan su colaboración... ...y estudian crear una tarjeta conjunta de movilidad... ...los alcaldes Carnero y Martínez Almeida... ...han firmado hoy un protocolo en el que también dan importancia... ...a otros aspectos como la cultura o el turismo. Son cosas que son comunes y por tanto que debemos afrontar... ...de manera conjunta y más aún insisto... ...entre las ciudades como Valladolid y Madrid... ...que estamos conectados a apenas prácticamente una hora de tren... ...y de hecho hay miles y miles de personas... ...que trabajan en Valladolid y viven en Madrid... ...o que viven en Valladolid y trabajan en Madrid... ...todo ellos en perjuicio del ámbito turístico. ¿Qué tal, cómo están, buenas noches... ...hay polémica en torno a la terraza del bar Lucense de Valladolid... ...que está ubicada en una zona con relieve para invidentes... ...el establecimiento tiene los permisos en orden... ...pero los vecinos no están conformes... ...desde el ayuntamiento trabajan en un nuevo plan... ...para contentar a todos. Los vecinos tienen una polémica, ¿no?... ...tienen otra confrontación de derechos... ...nos marcamos en enero del año que viene... ...porque queremos, las autorizaciones son anuales... ...y queremos que puedan empezar a funcionar al año que viene... ...ya con estos criterios. Investigada por Estafa, la propietaria de esta agencia de viajes de Laguna de Duero... ...de momento hay tres denuncias... ...porque reservaron paquetes vacacionales... ...que luego no existían y no han percibido la devolución. Pablo, buenas noches, hoy se ha celebrado la Vuelta a Valladolid. Buenas noches, Ana, esa Vuelta a Valladolid Junior... ...que tanto talento trae a nuestra ciudad en estas fechas. Esta cita tampoco se ha quedado atrás, ha sido una gran tarde la de hoy... ...y además con un dato curioso... ...los tres primeros han sido del mismo equipo... ...Iván Loaiza ha llegado primero a la meta... ...y el Poltico Meta ha sido el equipo más laureado... ...la cita, ha sido como dijimos, una tarde en la que el calor... ...no ha apaciguado el buen ciclismo. Mañana sábado el calor dará una pequeña tregua... ...pero en los próximos días las temperaturas irán en aumento... ...las mínimas se mantendrán entre los 15 y los 17 grados. Esta mañana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida... ...ha estado aquí en Valladolid. Jesús Julio Carnero le ha recibido en la estación de trenes... ...y juntos han dado un paseo por el centro de la capital. Han pasado por el ayuntamiento y por el archivo municipal... ...donde han firmado un protocolo de colaboración... ...entre ambas instituciones. Andrea Olmedo. Lo que han firmado es un plan de acción común... ...entre ambos ayuntamientos que creará una línea directa... ...entre las concejalías correspondientes. El objetivo es mejorar la gestión municipal... ...y también la calidad de vida de los ciudadanos... ...en diferentes materias como servicios sociales e igualdad... ...medio ambiente, movilidad o turismo. Intercambiarán conocimientos pero también replicarán... ...modelos de éxito entre las líneas de actuaciones... ...más novedosas, la creación de una tarjeta de transporte... ...y sistema de pago común para ambas ciudades... ...y esos más de 4.500 viajeros que van y vienen... ...diariamente entre Madrid y Valladolid y viceversa... ...y también establecerán un tren del emprendimiento... ...para crear nuevas sinergias entre empresas y empresarios. Valladolid y Madrid estrechan lazos con la firma de este protocolo. Lo que hace es abrir las puertas... ...para que a través de las distintas concejalías... ...se puedan estudiar qué acciones podemos implementar... ...que beneficien a ambas ciudades. Iniciamos el proceso, nosotros generamos las ideas... ...nosotros establecemos cómo implementar esas ideas... ...unarlas podremos adoptar sólo el Ayuntamiento de Valladolid... ...y en las otras lo que haremos es tratar de involucrar... ...al conjunto de administraciones. Afectará a diferentes ámbitos. Podemos dictar los servicios sociales, la cultura, el deporte... ...la juventud, el turismo, el medio ambiente. Ese, precisamente, el medioambiental es clave. Cuando tenemos que afrontar un proceso de descarbonización... ...parece razonable y obvio que dos de las ciudades... ...misión pongan en común las experiencias y podamos mejorar... ...para conseguir objetivos que sean tan ambiciosos. Uno de los proyectos en los que más se ha avanzado... ...es el del transporte. En un proyecto que trasciende a Valladolid y a Madrid... ...como es el de Ciudad Conectada a través de una única tarjeta... ...y un sistema de pago que permita el acceso a la movilidad... ...conjunta en los distintos ámbitos. También se buscarán sinergias empresariales. A través del tren del emprendimiento, flotado desde aquí, desde Valladolid... ...un intercambio entre empresarios de un lugar y otro, de Madrid y de Valladolid... ...que suponga un intercambio de experiencias y además de conocimiento y de sinergias. En definitiva... Tenemos retos que son comunes y, por tanto, que debemos afrontar de manera conjunta... ...y más aún, insisto, entre dos ciudades como Valladolid y Madrid... ...que estamos conectados a apenas prácticamente una hora de tren... ...y de hecho hay miles y miles de personas que trabajan en Valladolid y viven en Madrid... ...o que viven en Valladolid y trabajan en Madrid. En todo ello se trabajará en los próximos meses. En Valladolid hay actualmente 1.200 terrazas con licencia. Muchas proliferaron en época COVID, como por ejemplo la del bar Lucense. Entonces se colocó sobre un camino de relieve para invidentes... ...pero ahora los vecinos han denunciado la instalación en la vía pública... ...por este y por otros motivos. Es el recorrido que una persona invidente tiene que hacer... ...para llegar hasta el Paso de Cebra y poder cruzar así a la otra acera del Paseo de Zorrilla... ...un camino podotáctil que hasta hace unas semanas se ubicaba a línea recta... ...en el número 86 del Paseo, atravesando la terraza del Bar Lucense. Y además se añadía esta interrupción por la terraza... ...una interrupción también de este carril por una farola municipal. Los servicios técnicos municipales han decidido hacer una modificación del trazado. Por su parte los vecinos del edificio Lucense no están de acuerdo con esta actuación. Se han gastado fondos públicos para favorecer una actividad privada. Han hecho otro, con un recorrido imposible, haciendo slalom... ...tendrán que pasar ahora las personas con discapacidad visual. Desde el grupo Blablabla, propietarios de este local se defienden. Tuvimos la autorización ya hace dos años. Desde luego ha sido el ayuntamiento, tuvimos una reunión con ellos y buscamos el interés común. Pero la supresión de este pavimento no es la única queja de los vecinos. La altura sobrepasa la altura de los locales, pero sobrepasa en mucho... ...y afecta a las vistas que tienen nuestros vecinos de los primeros pisos. Me siento impotente, tengo un problema de movilidad que ya es para siempre. Mi idea era sentarme un poquito más agachado y ver. Las dimensiones son las que marca la ordenanza de terrazas, no están excedidas. Es verdad que son las más grandes, es el máximo de dimensiones... ...pero cumplen toda la normativa de la ordenanza de terrazas. En el ayuntamiento son conscientes de que confrontaciones como esta... ...entre vecinos y establecimientos ocurren en más puntos de la ciudad. Hemos puesto en marcha la elaboración de un plan director. Vamos a poder mejorar el que no se produzcan estas ocupaciones tan invasivas. Uno de los criterios que estamos manejando es que la terraza tenga que tener relación con la dimensión del local. Esperan tener lista la modificación en el mes de enero para que estos criterios... ...ya afecten a la próxima temporada 2025. En lo que va de año, Aubasa ha superado los 14 millones de usuarios. Un 41% más que en el mismo periodo del año 2022. Es la cifra más elevada de los últimos ejercicios. Solo en el mes de junio se han superado los 2,3 millones de viajeros. Además, la empresa de transporte municipal lleva nueve meses consecutivos... ...superando la velocidad comercial, con una media de 15,6 kilómetros por hora. Desde el consistorio indican también que la opción de pagar en efectivo en los autobuses va en continuo crecimiento. La propietaria de una agencia de viajes de Laguna de Duero está siendo investigada por un supuesto delito de estafa. La Guardia Civil ha recibido tres denuncias, una de ellas presentada en el puesto de esta misma localidad. Cada denunciante había contratado un paquete vacacional. Había realizado el pago por transferencia a la cuenta del cónyuge, de la dueña de la agencia, pero no recibieron justificante. Dos de los afectados se dieron cuenta antes de iniciar el viaje de que la agencia lo había cancelado... ...pero el tercero no lo supo hasta que llegó al destino. Ninguno de los estafados ha recibido el reembolso y sí, continuas evasivas. El total del importe supera los 16.000 euros. La Guardia Civil tomó declaración a esta persona el pasado 11 de julio. La Diputación de Valladolid ha abierto un nuevo turno de inscripción para los campamentos del Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana. Están dirigidos a niños de entre 4 y 16 años y tiene un coste de 250 euros para el público general. La actividad se realizará del 29 de julio al 2 de agosto. Y más cosas. En nuestra provincia se han recibido ya más de 5.000 matrículas para los tres ciclos de educación infantil. 2.000 en el periodo de 1 y 2 años, más de 2.600 para el de 2 y 3 y 454 para el primer ciclo de 0 a 1 año. Durante todo el curso escolar, los alumnos de esta última franja de edad van a poder solicitar una plaza. La demora para ser operado en Valladolid Capital se ha reducido. En concreto, casi un 23% en el hospital clínico, donde la lista de espera se sitúa en 39 días y un 3,8% en el caso del río Ortega, con 80 días de espera. Por el contrario, la lista quirúrgica en Medina del Campo ha crecido un 0,92%. Aquí los pacientes deben esperar una media de 50 días. La alerta amarilla por altas temperaturas ha concluido en la provincia de Valladolid a las 8 de esta tarde. Ha sido la primera ola de calor de este verano. Este verano de 2024 hemos tenido que esperar hasta el 18 de julio para tener la primera ola de calor. En los últimos años a estas alturas ya había habido varios episodios de temperaturas extremas, por eso no se extraña tanto. Eso sí, desde la Agencia Estatal de Meteorología nos indican que esto es lo habitual hace 10 o 12 años. El verano de momento está siendo normal, bajarán las temperaturas el fin de semana, pero la próxima semana vuelven a subir. Se espera aire subsahariano en suspensión. Eso sí, la provincia de Valladolid apenas se verá afectada. Y ya nos avisan que entre el 15 de julio y el 15 de agosto se dan habitualmente las temperaturas más altas. Olmedo vuelve a ser referencia para los amantes del teatro clásico. Esta noche empieza la edición número 18 de su ya célebre festival. Inaugura el escenario Teatro Corsario y lo hace con prácticamente todas las entradas vendidas. Ya está todo preparado para que comience el Festival de Teatro Clásico de Olmedo, que este año se hace mayor de edad. El festival ha crecido con el público, el público es que ha apostado esas 18 ediciones por seguir la línea de los clásicos. Sobre el escenario veremos 13 espectáculos con obras de Lope de Vega, Francisco de Rojas o Shakespeare. Pero será Calderón de la Barca el encargado de abrir esta edición y lo hará a cargo de la compañía Teatro Corsario. Se apoyan solamente en la palabra, fundamentalmente, no hay una escenografía corpórea, pero sí hay el poder de la palabra del verso de Calderón que estará muy presente durante la función. La lucha de la mujer, la justicia y el ser humano y sus vicios son las grandes temáticas en torno a las que girará esta decimoctava edición de teatro. Un festival que se completa con otras actividades como interpretación actoral o jornadas de teatro clásico. Todos aquellos que asistan van a poder ver las funciones que se han realizado el día anterior y que se van a explicar cómo ya se ha llegado a ese montaje, cómo se ha trabajado en ese montaje, desde el punto de vista filológico y desde el punto de vista de dirección artística. Diez días en los que Olmedo será el escenario de nuestras obras más clásicas. Encapsulados ya se puede ver en el Museo Patio Herreriano de Valladolid. Es una muestra de la artista Sandra Gamboa que busca sensibilizar al público y romper estigmas sobre la salud mental. No estás sola. Así suena el recorrido que ha creado la artista Sandra Gamboa por las etapas que vive una persona con depresión. Un llamado de atención a lo que es la salud mental. La obra Lágrimas abre esta exposición titulada Encapsulados. Las lágrimas iniciales en un proceso de tristeza. Una secuencia de dibujos narran momentos especiales a lo largo de la vida que continúa con los encapsulados. Esa sensación de encapsulamiento que sufrimos cuando estamos mal en un momento de desesperación, que no sabemos cómo buscar una solución. He querido, de forma personal y sentida, ponerme en primer lugar para decir que no debemos tener miedo en decir que estamos mal. Los espejos representan la empatía. Tú ves una imagen, ves el interior de esa imagen a través del espejo, pero tú también te reflejas. Que la persona se sumerja dentro de la obra, dentro del sentimiento y de la emoción que tiene el personaje. La artista colombiana también ha querido expresar su preocupación por la dependencia hacia los medicamentos. Nunca nos preguntan si estamos bien o qué nos pasa. No puedo dormir, pues medicación para dormir. Las emociones de los más pequeños también se ven representadas en su obra a través de los colores. Desde la tierna infancia aprender a gestionar esos estados de ánimo. El manual de la empatía pone fin a una exposición que lanza un grito a la esperanza. Nos vamos. Hasta aquí la información general. A continuación la deportiva con Pablo Marcos. Buenas noches.